Sin miedo, sirviendo por amor Y con ustedes, Jefferson, Adonías, Rubén Adidal La única razón de mi adoración Eres tú, mi Señor Tu el único motivo hoy para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad Estar en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Así te cantamos, Señor La única razón de mi adoración Eres tú, mi Señor Eres tú, mi Señor Tu el único motivo hoy para vivir Eres tú, mi Señor Eres tú, mi Señor Mi única verdad Estar en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú, mi Señor Mi único amor, eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres fuerte, invencible Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres fuerte, invencible 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 Tú eres fuerte, invencible